Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría, tal vez en un instante todo se olvidaría, si volviera a encontrarte y yo no sé, yo no sé qué te diría, te diría. Ven acá, que de rodillas te estoy pidiendo, ven acá, otra vez, quiero en tus ojos, en esos ojos, poderme ver, ven acá. A devolverme todos los besos que yo te di, tu recuerdo me hace llorar cuando siento que te perdí, ven acá. Que aunque tú fueras de todo el mundo, yo soy de ti. No sé qué te diría, te diría. Tú ven acá, a devolverme todos los besos que yo te di, tu recuerdo me hace llorar cuando siento que te perdí. Ven acá, que aunque tú fueras de todo el mundo, yo soy de ti. Ven acá, ven acá, ven acá. Que porque esto me ha metido. By el็ Albert Raúl. No sé qué me ha metido, No sé qué me ha metido y mi sé qué tetha nombre. ¿Te lo ha metido de todos los besos que yo te voy a llevar?